Hola, bienvenidos, nuevo programa de Look, nuevo punto de encuentro con la moda de la ciudad, del país y del mundo porque en nuestro programa de hoy te vamos a acercar las últimas tendencias en materia de indumentaria, en materia de peinados y también de maquillaje pero además vamos a tener una entrevista exclusiva con una de las más prestigiosas diseñadoras argentinas así que qué les parece si nos presentamos y comenzamos con todo look ¡Gracias! 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 también el servicio porque te sentís una reina. Vas con una idea y salís vestida de pies a cabeza hasta los accesorios más todos los abrigos en Argento. Ya venimos con más recomendados en el día de hoy. Muchísimas gracias Il Pórtico de Argento con esta propuesta. Bienvenido una vez más a la gente de Argento a nuestro programa Unplazar, que nos acompañen también en este sitio. Y sabés que toda la moda de Argento la podés encontrar en su local exclusivo en Rosario. Vamos a recordar, Selena, la dirección. Il Pórtico de Argento, Ceballos 1640.